¡Gracias! La Liga va a estar en Francia y eso hace que llegar a la final en sí sea un rostro. Uno de los lugares más grandes aquí en Portugal nos deleita con su increíble, magnífica hinchada vistiendo los colones del Porto. Nos ponemos de pie los sones del himno nacional de Francia. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 Gracias.